hola gente cómo están bueno después de seis meses vamos a continuar el juego que había dejado en el capítulo 5 parte 1 y bueno vamos a seguir vamos a terminarlo esta vez bueno esta vez volvió un poco para atrás porque ya tuve que volver a empezar el juego de nuevo y llegué de vuelta acá así que bueno vamos a seguir ahora ay no la puta madre i rambi ah 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 Gracias. Oh. Ahí está. Puede ser que tenía que chufar una cosa. Ahí está. Hijo de puta. Dale. Pero loco, muéranse. Ok. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Bien. Un superviviente. Bien ahí. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Voy a terminar con tu dolor. ¡Ey! Quería disparar. No me dejó disparar. Bueno, nos vemos. ¿A dónde se supone que tengo que ir? ¿Cuánto? Bien. Tengo que ir acá. ¿Cuánto tengo de...? Vamos a grabar acá por las dudas. Me llevé puesto todo. Bien. Seguimos acá. Sí. Ahí está. ¡Uy! Me llevé puesto esto. Ahí está. No. Bueno. Informa. Informa. No. 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 Bien. Rompe todo. Agarra todo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos todo Bueno, ahora tenemos que ir acá Ya estamos Bien Ya tenemos todo Que carajo No Run, bitch Oh, mira que hijos de su madre Muéranse, bitches Bien Voy a tomar un poco de aire por las dos No, ¿qué pasó con mi amiga? No, se recontra, remurió Ahí estamos Bien, ahora sí Pero, ¿ustedes siguen la puta que los parió? Mierdas, mierdas Ya que estoy Run, bitch Run Ole ¿Dónde carajo? Dale Dale Dale, mierda Uy, la puta que te parió Dale 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 Ahí está Bien ahí Bien ahí Vamos a grabar un toque acá de vuelta Bien, vamos Tengo que ir por acá primero Uy, esa cosa me está persiguiendo de vuelta Bien, vamos a grabar un toque acá de vuelta Bien, vamos a grabar un toque acá de vuelta Bien, vamos a grabar un toque acá de vuelta Vamos Vamos Ay, a la concha de tu madre Me recontra, recague todo Leviatán, jodeme Ah, viene ahí Esto Oh, estas porquerías me tienen las bolas llenas Uy, espero que no salga esa cosa nada Bien Y ahora Vamos a grabar Bien No, no quiero No, no, no No, no No, no No esta es que me pongo un coso para grabar acá seguramente va a pasar algo, así que ahora si, vayamos no no se ha malo chill Oh, mierda Oh, mierda No, ya está, yo me refue Olvidad Chao, nos revimos Acá hay algo Sí, bien Capítulo 6 Peligro ambiental Bueno Vamos a dejar acá Así empezamos después el otro video Con todo el capítulo 6 O por lo menos llegar Más de la mitad Así que seguimos en el próximo video Nos vemos Headshot